Bar-Restaurante Tapitapea, en Avenida Sagunto, número 9 de Teruel. Ven a probar nuestro menú del día. De martes a domingo, menú diario con 5 primeros y 5 segundos o más. Con agua, cerveza o vino, pan y postre. Todo por 11 euros. Y por supuesto, tienes que probar nuestra Maxi Tapit. Hamburguesa 100% vacuno de 250 gramos con patatas y bebida por 10 euros. Posiblemente de las mejores hamburguesas de ternera de la ciudad. ¿Quieres más? Las mejores tapas, los mejores almuerzos y el mejor ambiente para comer o cenar. Ah, y no puedes irte sin probar nuestro bocadillo de pollo bastardo. En la ciudad de Teruel, hemos hecho una apuesta muy importante, porque la cultura continúa en nuestra ciudad. Afortunadamente, Teruel, iba donde se consume mucha cultura. Y por tanto, nosotros entendíamos que las actividades culturales tenían que seguir siempre que fuera posible, manteniendo todas las medidas de seguridad. Como digo, siempre que los datos de nuestra actividad casi lo permitieran. Afortunadamente, durante todo este tiempo, hemos podido seguir adelante con una intensa actividad cultural. Lo han adaptado muy importante de muchos departamentos. Y en este caso también les suframos el mejor todas las administraciones para volver a un evento que lleva ya unos años no de todo con nuestra ciudad. Bueno, comenzamos que la idea de la feria, ahora no lo menos de un terreno y nada, pero pues hay circunstancias que tuvimos en el ciclo de los dos. Se tuvo que traspasar, estábamos buscando fachas, se me tocó que fuera con los autobotanos. Y también, lógicamente, el sector lo dedique un poquito a comprebar y lógicamente también, pues, que de alguna forma, aparte de él, podría un poco desnudir, aunque lógicamente estamos en un problema en números picos. Bueno, acabatamos con la que otra feria de Número Caló que se va a presentar, se va a presentar en números de la barata, como es de costumbre, hacia los 10 y 6, 10 y 7 y 8. Y el día de hoy se va a presentar el tema del que tendremos que tendremos a la corada, a los tres grans, una de las bretas, ahora que les salto muy bien y a la final. Tenemos muchos datos por comentar más, pues, pues, tenemos que tener que tener que ser, a los tres grans, a las bretas, a los tres grans, a las bretas, también, a los tres grans, a las bretas, con el programa de análisis delante, que se ha comentado sobre la expresión de los decadarios. Y, además, también podemos hablar un poquito a un autor turístico en teoría, con un autor turístico en teoría de la transcrita, que es de la semilla de la batalla de teoría. Tenemos que hablar muy bien más de nuestro colegio, en sí, que, biologicamente, tenemos que hablar sobre el tema de este tipo de estudios. Y, además, que, en el programa, nos hemos visto, el diseñador de los colegas, con el autor turístico, desde el diseñador de la patrónica marca, este es el otro, y, además, posiblemente, el ácido, el poder, el otro, de comentar más sucesos sobre ello. Además, lo más importante en este momento es que todo el mundo, todo el mundo, los futuros meses, los amigos, los que no pasan, pero el día de los dos, los sesenta, eso va a ser nuestra perioda, es una que cada uno tiene una reflexión de la libre, también no puede ser de qué uno. También comentar que hay otras razones de todas esas mensubles, entonces desde el referente, el momento, el mundo, el comarque, el comunidad, las que están mirando, los libreros, los editoras y demás, y por ahí sobre todo patrocinadores de un cliente que nos han ayudado para que hasta aquí lleguen un gran comidador, separados y todas las empresas. Entonces, un poco de ser reuniones generales, ya os comento lo que únicamente no es por el que nos acompañe y el que nos acompañe. Bueno, simplemente primero podemos repasar un poco, sin falta que llegue a la compañía de COVID, además de toda la pandemia va a tener un control de foros, efectivamente la propiedad va a tener un futuro de acceso, que se ha llegado a la corrupción de áreas que va, ya se ha llegado a la partícula en la ciudad, que va a controlar, si viene a tomar el sistema de seguridad, y después del acceso a la pantalla, vamos a aportar otro, la dirección de compra, el magnífico eléctrico, que también no estará controlado, con la normativa de la descarga de seguridad, todo funcionando en la feria, justamente, eso genera que se necesitaría, sobre todo la comida en la feria, y además, hemos hablado de una carta de firma, que es una infancia propia, que es un morir a esa distancia de seguridad, tanto de los autores, con la aplicación de que ustedes esperan mucho, y una carta propia de presentaciones, que es tirada también por los citados, que incluso se identifican. En este caso, van a tener que hacer estos tiempos, para que todo el mundo se quede tranquilo, todos los espacios, todos los paredes, todos los clientes, todos los que tengan un sitio, los que tengan un sitio, los que tengan un punto de los puestos, para que no haya ningún problema, aquí, y, 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 que es el exacto encuestado. Obviamente, el estado habitual de licencias, de ellos, de verías, voladas, un sector educativo, o de violonías, pero mientras no los editores indican que el barren mail, dinos, copias, y que estés en coche, pero, quienes tienen todos los periodos, donde el sueño es, que son fracias, gana, círculos desnumbrables, y círculos de grado negro, y implementa, sordida, o también, el centro de la Universidad de La Guadalajara. Me parece que el internet, a post, media, por el infante, y, por el río y vuelta, se habla aquí, la posición de uno de los que está incluyendo, también, la función de los que están realizando, es que, la función de los que están realizando, es que, también, el factor de la más, y el factor de la más. Por lo demás, lo que nos da, es que los autores, hemos querido, de que, lo que se hace, que no sería una medicina, es que, se ha podido juntar, y creo que es la comunidad de Andorra, que se ha desarrollado en la Santa Fe, hemos querido, dejando que ir a tu canal, y a la vista, a nivel nacional, su tipo de actual, y es algo que, pues, no coinciden, es que Andorra, igual, así también, con que, la defensa, nos ha querido, nos ha querido, que, desde que, nos ha presentado, nos ha presentado, y, nos ha presentado, y, nos ha presentado, nos ha presentado, y, y, entonces, hemos querido, que, nos ha presentado, y, 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 que se hace un poco más de tiempo para que se vea en este momento. Y mira, 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 mira. Y el momento, en este momento, en este momento, en este momento aquí, en este momento, en este momento esencial en esta prescripción, y me voy a llevar a la prioridad de estos tiempos El señor Daniel decía que es la primera ciudad de Canadá, que está en esta ciudad de Canadá, y es algo que hay que felicitar a los autores o, como supone, a la redacción de la verdad, una de estas carácter, que me apuntaré a la segunda gracia de este entrenamiento de tanta ciudad también tiene contacto. Eso es lo que se veía, eso es lo que se veía, es lo que se veía. Bueno, bueno, los demás, sinceramente, eran, bueno, y por supuesto, eran juntadas por instituciones de empresas, y instituciones y negocios que se esfuerzan y que ya que han logrado esta rutina pasar suficiente y las ambientes energías suficiente para obtener el proyecto para esta cuenta. También era una alegría, se ha dicho que bueno, a ver la plantilla con el impresionante de participantes. Es una alegría también para el gobierno de Aragón que la colegio sea el superamorero de la bibliotecitas y aragonesas, y bueno, a ver el programa poder obtener esa distinción. Sí que quiero detener la aplicación de el gobierno de Aragón con el sultato del libro, de la cual, con nuestra presencia y nuestra apoya con respecto a la paridad es una manifestación. No, sin duda, digamos que es un apoyo coherente sostenido en aquí. Y bueno, también hay que destacar que eso ha tenido, tiene una aplicación y una traja bien presupuestaria que, bueno, pues no podemos sino también explicar. No solo apoyamos a la paridad y con el servil y el resto de paridad en el libro, pues es el programa que esperamos que se desarrollen en próximas fechas o ahora, sino que evidentemente acabamos de publicar la línea de ayudas al sector editorial que hemos incrementado de 50.000 euros este año, pasando de 150.000 a 200.000, con el cual se apoyan proyectos salariales y también actividades en el medio. No podemos olvidar que las librerías de cercanía tienen un papel mundial, con el papel de contacto con el lector y con el signo del documento. Y hemos querido continuar ese apoyo que ya teníamos en las ediciones anteriores de Estados Unidos de ayudas y continuar en este año tan complejo. Pero además, de manera más específica, hemos implementado dos puntos extraordinarios de compra de libros, como ya que estaba ya activado en el presupuesto del año 2020, por importar de 1.000 euros, y en el presupuesto COVID hemos implementado un nuevo fondo de compra de libros, con el que creemos que debemos, que podemos ayudar al sector central, editores como sobre todo libreros, por valor de 100.000 euros. Hemos implementado, estamos diseñando ya un plan de fomento de la lectura, que creemos que puede ser. También, muy interesante, en el que también, desde esa perspectiva, de no olvidar la importancia de la lectura y la generación del público y de lectores, también, sobre todo entre los más pequeños, queremos coordinar la reunión con el departamento con la Dirección General de Educación correspondiente, para que los chicos, están implicados en ese plan de fomento de la lectura. Tienes algo que, yo coincido plenamente, con la alcaldesa. En la conclusión de todo esto, tiene que ser, animar a los instrumentos a que compra el libro, Secesión Humanae, a seguir comprando libros, que esta es una ocasión, maravillosa, para acercarse al mundo de la literatura, de la lectura, que el punto de vista del Gran Aragón lo podemos, sino subrayar. Estamos en el momento, lo último, espléndido, de lecturas, para que las relicas son aranesas, y, bueno, todo lo que podemos hacer para que, en este momento, tan complicado, para que la cultura, todo lo que podamos hacer para que el sector se reactive y que no hay una mitad, debe de hacerse. Bueno, bueno, las palabras que empezaron a transmitir, todo el centro de tu locales, en toda una organización, la verdad, con el esfuerzo realizado, con el esfuerzo del atornado, desde, aquí en Valdez, en Valle, una cuestión de las conversaciones, cuando, lo siento, que se tenga la planta, y se, se aparece en octubre, y esperaremos en octubre, y estamos aquí, y sé que hoy es un día de éxito, un esfuerzo realizativo, y un éxito de afuera a la futura. Y un poco más, en el mercado, el esfuerzo en estos tiempos, y que si se quiere, se puede, que la cultura segura existe, y la realizada, y lo siguiendo, que la provincia de Tremoría, que el programa, está haciendo, un esfuerzo muy grande, para que la cultura, sea, día a día, en nuestro, en nuestro área. Pues, no creo que debe ser, otro ejemplo más, también, del apoyo público-privado, en los tiempos, tan complicados, donde estamos viviendo, es fundamental, que otras instituciones, que se unen, en otro, en otro, en otro conjunto, para apoyar, a un sector peor, en este caso, el mundo laboral, que tanto, tanto está sucediendo, también, esta, esta crisis, hecha así, pues, por esta zona, todo el esfuerzo posible, pues, consigamos, que sea un pequeño respiro, que está haciendo, el número para, el sector, de la capital, todas las tareas, de la comunidad laboral. En este caso, simplemente, nosotros, somos, promotores de editorial, de esta acera, por otro lugar, con el convenio, ya existía, en este punto, con, 60 libros, para, para, organización de esta acera, somos, parte también de acera, en el mundo editorial, en este caso, los trabajos, van a tener, una necesidad propia, como hubiera hecho, aquí, también, la propia, dentro de la feria, que, en este momento, lo que vamos a conocer, y por eso, es la implicación, de la dotación, en esta feria, y que, en este aspecto, muy activo, yo creo que, el instituto, a los estudiantes, uno puede hacer, de otra manera, que hay que tener, un espacio, dentro de esta feria, y de reconocer, todo el trabajo, que se realiza, cerca del instituto, y que los estudiantes, pueden conocer, la cantidad, de ediciones, que se realicen, para que el instituto, interente, lo voy a agradecer, a la organización, del futuro, que la CCD, el futuro, animar a todos los peruances, a que se atarquen, que compren, y que consuman, que consuman, que consuman, cultura, la casa, y que este tema será, lo recorremos, con un hecho bonito, dentro de esta pandemia, y, bueno, nos siguen, presentando, desde la comarca, nos encanta, recordar, con una felicidad, en la, quinta, edición, de la, de la feria, del video, y, bueno, las que son momentos, muy difíciles, para la, para la cultura, a las que están pasando, con el tema del COVID, quizás, haya sido, una rasta, ubicada, de, de muchos, de muchos ámbitos, por eso, que, la organización, se lanza, y, bueno, a cabo, esta feria, pues, quizás, tiene otra, de la connotación, superiósica, de la de, la de otros, la de, la de la cultura, imprescindible, y necesaria, para fomentar, los valores humanos, y que mejor, en estas fichas, que con un libro, y si puede ser, con cualquiera, los días, 16 y 18, como ha dicho, la, la organización. Yo, también encantado, que esta feria, que traiga nombres, tan importantes, relevantes, y listos, como la profesora, la profesora escolar, las coronales, el marxistro, y, la verdad es que, bueno, acordarnos de, de, de los escritores, que, de nuestra tierra, y, una periodista tierra más bonita, la, la lectura, y, y, de los libros, pues, bueno, pues, también, muy importante, para, para la comunicación, como voy a decir. Un agradecimiento, por supuesto, a toda la organización, como he dicho, la fase, a, la fase, a, a promocionar esta feria, porque, aparte, la red social, desde luego, una de las formas de llegar, a la ciudad, es mucho más, mucho más, mucho más, directa. Y, no todo lo que se ha dicho allá, aquí, solamente, aquí tienes, para todos los sectores de la librería, para todos los profesionales, que comparen este sector, y, para eso, también, también, queríamos, no solo demostrar nuestro apoyo a este sector, sino, queríamos ir un poco más allá, y, pues, haciendo una mejor apuesta, eh, pues, por, por esa dinamización del sector, por ese momento en la lectura, y, por supuesto, nuestro apoyo a los actores, arroganesas, y, lo que no es eso. Y, nada más, de verdad, que los profesionales están, muy orgullosos, que también están, para la febrera, Y, bueno, que inviten los actores, que se abranquen, y que participen, los movimientos, que se abran, en el caso de hoy, para continuar esta manera, para poder evitar el sector. y.